Amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar que nos estés viendo. Hoy les quiero compartir un mensaje de cómo tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y para eso utilizamos dos métodos. El primer método es el método de las decisiones de las peores consecuencias. Donde nos enseña de que rápidamente, antes de tomar una decisión, que es una decisión, digamos, pequeña a mediana, porque si es una decisión muy importante, entonces vamos a utilizar el segundo método. Entonces, el primer método consiste en sopesar rápidamente en cuáles serían las peores consecuencias de tomar esa decisión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bien, haces una lista mental rápida, no es necesario de que te sientes y apuntes. Haces una lista mental rápida de qué es lo peor que podría pasar si es que tomaras esta decisión. Y si ese riesgo es asumible y si ese riesgo puedes conllevarlo contigo en tu vida, entonces es una decisión factible, pero si es un riesgo demasiado, entonces esa decisión no puedes aceptar la decisión. Tienes que refutar esa decisión. Bien, el segundo método, de una forma rápida les explico, es haciendo una matriz. Es la matriz de la toma de decisiones, donde tú vas a hacer varias columnas. En una de las columnas vas a colocar, bueno, es en el caso de que tengas por tomar dos, tres opciones tengas para que tomes una decisión. Vamos a poner, quieres viajar a una ciudad, a otra ciudad o a una tercera ciudad y no sabes a dónde ir. Bien, lo que vas a hacer acá es poner esas tres ciudades en una hoja y debajo vas a colocar los factores importantes que son para ti para que tomes esa decisión. Vamos a poner, una cosa importante para ti es la educación para tus hijos, otra cosa importante para ti es el clima, otra cosa importante para ti es las oportunidades laborales, bien, o el tamaño del mercado para tu negocio. Según esos factores, al costado vas a poner el peso, el número de peso. Vamos a poner, el factor clima para ti es muy importante, entonces le pones un peso del uno al diez, un peso ocho. El factor de los hijos, educación para los hijos, si no tienes hijos, entonces le vas a poner un número uno, número dos y así. Y al costado, y ese factor lo vas a multiplicar según lo que tú creas que tiene de peso tal o cual ciudad, una u otra ciudad. Bien, y así es donde tú vas a multiplicar y al final vas a sumar y te va a salir un total para cada opción, para cada opción que quieras decidir. Es una explicación rápida, yo les recomiendo el libro The Millionaire Fast Lane de M. G. de Marco, donde ahí se te explica muy detalladamente cómo tomar esa decisión, toda la matriz, te da inclusive una hoja para que tú puedas hacer esas buenas decisiones. Hay un capítulo que se llama El Volante de Tu Vida, donde te explica cómo tomar esas decisiones. Bueno amigos, muchas gracias. Muchas gracias, decirles de que decidir en nuestra vida es muy importante porque te lleva a diferentes caminos. O bien te lleva a un camino de logros, un camino de éxito, o bien te lleva a un camino de fracaso, un camino de sufrimiento. Depende a la calidad de decisiones que uno tome. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.